La verdad que no creía que tenía que hacer este vídeo, pero como me lo habéis preguntado tanta gente, José, ¿cómo se hace a la inversa? Sabemos enviar ya de Ronin a Binance, pero no de Binance a Ronin. Bueno, chiquitín, te lo voy a explicar en menos de un minuto, porque es que eso es rapidito. Comparto pantalla así de rapideo. Vamos para acá. Lo que hacemos es, aquí ponemos AXS o SLP. Solo os recomiendo sacar AXS o SLP, ¿ok? De momento Ethereum no, de momento. Hasta que digan que se pueda. Ahora, damos a retirar, AXS, tenemos aquí la AXS, aquí la dirección que queremos y aquí lo que vamos a hacer es a la de Ronin. Ponemos Ronin. Aquí te dice, tienes que poner el 0X y tienes que borrar el Ronin. Es decir, sustituye 0X por Ronin. Ok, perfecto. Entendido. Pues nos vamos a nuestra billetera, le damos a la billetera, copiamos nuestro código de ahí, nos volvemos aquí y lo pegamos. Hemos pegado el código. Ok. Ahora, ¿qué pasa? Tenemos que borrar esto como nos han dicho. Borramos y ponemos 0X. Listo. Si no sabes qué es esto, mira, vuelve con aquí. 0X. Si no te fía mucho, hace así. Copia, lo copia de ahí. Entiendo. Y lo pegamos ahí. Ya está. Ya está en nuestra dirección. Perfectamente para mandarnos dinero desde Binance a Ronin. Bueno, dinero no. AXS o SLP. Vale, yo aquí hice la prueba. Aquí volví a hacer la prueba. Bueno, he hecho la prueba hace un ratito. Mira, las 11 y pico. Son las 11... Las 12 van a sellar. Más o menos dura un... Aquí ya ha pasado todas las Xs grandes y está en proceso. Más o menos está tardando aproximadamente unos 40 minutos aproximadamente. ¿Ok? Así que si mandas grandes cantidades o lo que sea, no te asustes, chiquitín. Tranquilo, ya llegarás. No te preocupes. Pues nada, espero que te haya valido el vídeo tutorial este chiquitito. Y nada, chicos, primero envíate una pequeña cantidad, que la comisión es mínima, es de 0.34 céntimos más o menos. Haz la prueba. Una vez que te ha llegado, copia y pega y listo. Espero que te sirva y nos vemos muy pronto. Chao.